Los grandes avivamientos de la historia. ¿Usted cree que va a venir con esos payasos de predicadores que tenemos hoy en día en las redes sociales? Usted va a ir a Pennsylvania y usted va a ver la tumba de Daniel Nash en una calle polvorenta. Solo está escrito así, Daniel Nash fue un colaborador con Charles Finney. Un hombre sin nombre ninguno, sin ser famoso, sin ser conocido, pero que tembló el infierno con sus rodillas. Los grandes avivamientos de la historia. ¿Usted cree que va a venir con esos payasos de predicadores que tenemos hoy en día en las redes sociales? ¿Va a venir con esos payasos de cantantes que tenemos hoy en día? ¿Usted realmente cree que la unción de Dios, el poder de Dios que costó la sangre de Cristo? Si Jesús tuvo que orar y ayunar para empezar su ministerio como hombre, para derrotar al diablo. La gente que vive acá, hay iglesias, iglesias que dicen que usted ya no necesita orar porque Jesús ya hizo. No necesita ayunar porque Jesús ya hizo. Entonces, ¿qué hacía Pablo en Hechos 13? Orando y ayunando, Bernabé y Pablo dijo el Espíritu Santo, separadme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo de señal. Iglesias, iglesias carnales, iglesias que no tienen el poder de Dios, ministros que ni salvo son. Y la gente hoy, ese tipo de gente es increíble. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta. Porque la carne no quiere pagar el precio. Terminamos, damos el otro día, solo hicimos tres días con agua, pero después hicimos sin agua y sin comida. Y hay uno más poderoso que rompe de verdad las tinieblas. Y al tercer día, yo le llevé la mano para tomar la botella del agua y dije, no lo hago. Si él llevó la cruz hasta el fin, yo entregaré lo que yo prometí. Si él tomó la cruz y le pusieron la corona de espina en su cabeza, si él fue desnudado y le pusieron lo que es un robo, ¿cómo se dice un robo? Un manto, sí, gracias, Pastor. Un manto de púlpura y se burlaron y le escupieron, le arrancaron la barba, una corona de espina, clavos en sus manos, en sus pies y cargó la cruz. Yo puedo hacerlo porque todo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacerlo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Él merece mi oración. Él merece que yo pague el precio. Él merece. Si usted quiere cambiar, tenemos que entrar en una nueva dimensión. La iglesia va en un caos, va de mar a peor. La iglesia va en un declive como un tren sin freno a camino de la destrucción. El diablo ha levantado un montón de falsos predicadores, un montón de falsos evangelistas, un montón de falsos pastores, un montón de falsos grandes hombres de Dios hoy en día que están haciendo un estrago terrible, un daño terrible a la obra de Dios. Pero Dios siempre tuvo un remanente fiel y Dios siempre tendrá un remanente fiel y Dios siempre tendrá una iglesia fiel y Dios siempre tendrá milicios fieles y Dios siempre tendrá hombres y mujeres fieles Y Dios siempre tendrá a usted Y Dios siempre tendrá a otros más Elías se quejaba en la cueva y decía Yo me he quedado, yo no, tú no Había quedado Abdias, había quedado Cien profetas más que Abdias había puesto De cincuenta y cincuenta que la reina Quería matarlos Jezabel era él Abdias y más cien, entonces son ciento y dos Y Dios le vino a él, tú no eres el único Que solo yo he quedado Todavía hay siete mil hombres que yo no Que yo he escogido, que no han doblado Sus rodillas delante de Baal Dios tiene su iglesia fiel La iglesia que va a subir con él Dios tiene todavía hombres y mujeres de Dios Alabado sea su nombre, Dios lo tiene La iglesia que va a subir con él La iglesia que va a subir con él La iglesia que va a subir con él Gracias.